Doc y el vídeo del OVNI. Sí, el vídeo, por más que lo hemos analizado, lo he pasado a varios divulgadores científicos, ninguno hemos sido capaz de saber qué es lo que ocurre. Le hemos dado un montón de vueltas, incluso he hablado con la persona que me pasó el vídeo y no sabemos qué es, no sabemos qué es. Entonces, pues no os puedo dar más información porque, sencillamente, porque no lo sé y no quiero equivocarme. Es algo que, desde el punto de vista de la física, voy a dar contexto porque me estoy dando cuenta que no estoy dando contexto. Es un vídeo del espacio, de un despliegue y se ven cosas raras. Se ve como algo pasa y empiezan a dispersarse cosas que no se sabe qué son. Siguen velocidades y trayectorias distintas, no es una explosión, es algo que no sabemos qué es. Ese es el contexto y es un vídeo que pasó un amigo por el chat. No sabemos qué es, por lo tanto, no podemos dar más información.